los prometidos de deuda hoy 12 de abril aquí estamos haciendo la limpieza a la vía interna para hacer el llamado a nuestra comunidad a estos barrios y centenarios 3 septiembre masián machado y esperanza por favor vamos a cuidar esta vía gracias a dios y a nuestro alcalde aquí estamos colocando los postas para que esta vía quede transitable aquí estamos trabajando un equipo eficiente gracias al alcalde de la mano y